...de noticias aquí en Meganoticias TBC para darle la bienvenida precisamente a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Subsecretaria, gracias por estar con nosotros en Meganoticias TBC. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Ustedes, sus órdenes. Primero que nada, preguntarle respecto a esta incertidumbre que manifiestan varios empresarios extranjeros, mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial, embajadores europeos de Estados Unidos, respecto a esta decisión del gobierno en materia de energía renovable. En este momento, ¿ya tienen contacto con los embajadores que enviaron una carta al gobierno mexicano expresando justamente esta incertidumbre? Yo lo que te puedo comentar es que ese es un proceso que está en camino, está siendo analizado por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que es mejor en este momento dejar que ese tema transite por ese canal que es el correcto. Subsecretaria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Paco Ramírez. A ver, déjame, ok, ya quedamos con el tema energético, lamentablemente no lo puedes comentar, pero lo que sí es que tenemos coronavirus, varón económico y comercial, reapertura en ya prácticamente arrancándola, una recesión cantada por, no por México, sino por todo el mundo. El tema del petróleo, el desempleo, la falta de un pacto nacional, los números que ha presentado en la balanza comercial del INEGI y finalmente, te diría yo, no se abre, pero es una realidad, una ruptura con el empresariado. ¿Cómo salir del atolladero? Como subsecretaria de Economía, ¿cómo vamos a salir? Sí, fíjate que sí tienes un punto muy correcto. Este es un problema global, es un problema que todos los países estamos enfrentando de una o de otra manera, y sí, desafortunadamente, es un tema que nadie pudo haber previsto en ningún momento, ni del tipo de pandemia, ni la dimensión de lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué vemos la situación que vemos el día de hoy? Porque precisamente una forma de poder atender este problema de salud pública y de cuidar vidas y de proteger a cada uno de los ciudadanos en el mundo, y en México en particular, ha sido a través del aislamiento. Hemos tenido que cerrar las actividades, hemos tenido que aislar, ¿no?, todos. Como dice nuestro lema, sana distancia, quédate en casa. Entonces, eso ha ocasionado que tengamos un problema de oferta y también tengamos un problema de demanda, en donde hemos visto que para poder controlar el contagio y para poder salvar vidas, hemos tenido que cerrar. Entonces, esto, claro, que ha tenido un impacto muy fuerte sobre todas las economías del mundo, sobre la economía mexicana, claro que sí. Pero esto es una coyuntura. Tenemos que recordar que este es un tema que estamos viviendo en este momento y la forma en la que lo atendamos, la forma en la que nos comportemos también nosotros como ciudadanos, nos cuidemos y seamos responsables, va a ayudar a que podamos recuperarnos económicamente. Y es cierto que el golpe es muy duro. Sin duda alguna, ha sido muy retador. No son datos que hubiéramos esperado en ningún momento. Ahora, lo que tú comentas sobre los datos del comercio exterior. Efectivamente, la Organización Mundial del Comercio, en un reporte que sacó hace más o menos un mes, señaló que el comercio internacional iba a caer en un rango de entre 13 y 32 por ciento. Y para América del Norte ya señalaba un rango de entre el 17 y el 40 por ciento, que es precisamente el dato que refleja hoy una caída de 40 por ciento en exportaciones, una caída más pronunciada para la parte petrolera, el componente petrolero que el no petrolero. Y esto, claro, que tiene un impacto sobre la actividad económica. O sea, es que el pronóstico para este año fue una caída del 3 por ciento. Pero también hay que recordar que el comercio exterior, en el caso específico de México, es un motor para la economía mexicana, es un motor del crecimiento, la inversión extranjera, las remesas por turismo. Y ahorita estamos prácticamente en una etapa donde tenemos que cerrar, tenemos que desactivarnos para poder reactivarnos con mayor dinamismo una vez que pase esta etapa. Yo sí quiero señalar que una vez pasada esta etapa de encierro, de confinamiento que hemos tenido, el comercio exterior de México sí va a ser un importantísimo motor para reactivar el crecimiento económico y para ayudar que al sector productivo tenga oportunidades tanto en el mercado nacional como en los mercados puestos. Y eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en asegurarnos que el comercio exterior de México y en el mundo siga siendo un comercio que permita reactivar la economía mexicana una vez que pase esta etapa. Subsecretaria, ¿cuál sería su proyección para el segundo semestre del 2020? ¿Va a ser peor de este 40% reportado aquí? Incluso con cifras oficiales, ¿puede ser peor esta caída o ya prevé que comience una recuperación para el segundo semestre de este 2020? Mira, yo no se pudiera dar ahorita un pronóstico muy preciso porque realmente estamos en etapa de retomar actividades. Tú ves que en Estados Unidos se están retomando actividades, muchos estados están volviendo a abrir sus actividades económicas de producción de manufactura, de servicios, de turismo, etc. Entonces, esto obviamente va a permitir que haya una reactivación de la demanda, va a haber una reactivación de la oferta. Y lo que sí puedo comentarte es que estamos trabajando para que el primero de julio que entre en vigor el nuevo tratado México-Estaciones-Canada que sustituye al actual tratado de libre comercio de América del Norte, esté listo para que los empresarios mexicanos puedan aprovechar las oportunidades que ofrece este tratado, tanto para la exportación de bienes manufactureros y agropecuarios, como también para la exportación de servicios. Y eso nos va a permitir que en el segundo semestre de este año haya una mayor actividad, luego entonces que el comercio exterior pueda recuperarse, las inversiones puedan recuperarse. Y también eso, nosotros contamos con la participación de todos y cada uno de los ciudadanos en México y de los empresarios para que todos seamos muy responsables, nos cuidemos, nosotros cuidemos a todos para evitar que este contagio se vuelva a dar. Dime una cosa, subsecretaria, así como lo estás mencionando, el T-MEC es una esperanza, pero también es un reto y un compromiso a seguir, a mantener acuerdos, a mantener reglas, y te preguntaría en este entorno el empresariado mexicano, los mexicanos en general estarán en condiciones para aprovechar esa ventana. Tú mencionas que para el segundo semestre de este año tenemos en medio prácticamente la pandemia, estaremos tratando de sacar el cuello en medio de este atolladero. Mira, yo quisiera comentarte tres cosas. La primera, nosotros hemos venido trabajando como Secretaría de Economía desde prácticamente el primer día de esta administración en ajustar los marcos legales, realizar las adecuaciones a nuestras legislaciones, en tener listas las reglamentaciones técnicas que se tienen que tener listas para que el primero de julio podamos estar listos para que este acuerdo entre en vigor y lo aprovechen los empresarios. En segundo lugar, también quiero comentarte que nosotros tenemos una relación muy cercana con todo el sector productivo nacional a través del Consejo Coordinador Empresarial, a través de todas las cúpulas empresariales, y nos hemos dedicado a ayudarles a entender los diferentes temas, las oportunidades y los retos que plantea el PNEC, además de señalar las áreas de continuidad, porque sí hay áreas de continuidad en términos del Tratado de Libre Comercial de América del Norte, por ejemplo, los accesos preferenciales que se mantienen, temas de reglas de origen, algunos temas de reglas de origen no cambian, y hay algunas cosas que se mantienen con total continuidad. Y un tercer tema que también te quiero comentar es que nosotros en la Secretaría de Economía y con instrucciones de la Secretaría Graciela Márquez, tenemos ya como una actividad permanente el dar a conocer a los empresarios de todos los tamaños, de todos los sectores y en todas las regiones del país información específica y precisa sobre lo que significa tener este Tratado México-Estados y Nuestros Canadá, para lo cual nos hemos abocado a realizar un reporte TENEC. Tenemos prácticamente más de 40 reportes en la página de la Secretaría de Economía que difundimos a través de nuestras redes sociales. Cada reporte está enfocado en un capítulo específico del Tratado y lo que busca es de una manera muy amigable y de una manera muy coloquial explicar cuáles son los contenidos de esos capítulos y cómo se pueden aprovechar. También nos hemos dado la tarea de realizar un seminario TENEC-TIPAT Tratado Integral y Progresista de la Secretaría Transpacífica que es también un acuerdo muy importante para la diversificación de exportaciones mexicanas. A partir del 12 de febrero este seminario se lleva a cabo de manera semanal. Los invito los miércoles a partir de las 9 de la mañana los transmitimos por redes sociales de la Secretaría de Economía. Y ahí este miércoles por ejemplo tenemos un seminario sobre temas de competitividad que va a ser de suma importancia para todas las personas que estén interesadas en aprovechar el acuerdo y que quieran encontrar con los expertos porque invitamos a cada uno de los expertos en cada uno de los temas para que les expliquen los detalles del acuerdo. Y estamos ya trabajando con cada uno de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados de todo el país para llegar a cada uno de los estados y poder ofrecerle al sector productivo empresarial de cada estado seminarios orientados a la plataforma exportadora el potencial exportador para poder potencializar el acuerdo. Y yo nada más quiero terminar diciendo que hay que recordar que México y Canadá junto con Estados Unidos estamos hoy en una posición privilegiada aunque no parezca dada la contingencia y dada la coyuntura en la que nos encontramos estamos en una posición privilegiada porque los tres países pudimos concretar un acuerdo que nos permite mantener nuestra integración productiva en América del Norte que nos permite conocer cuáles son las reglas que vamos a implementar de aquí a los siguientes años y esto en un contexto también donde estamos viendo muchas tentaciones proteccionistas nacionalistas aislacionistas que han generado mucha incertidumbre en el sistema multilateral de comercio la guerra comercial entre Estados Unidos y China la salida del Reino Unido de la Unión Europea todos esos son mensajes que no dan mucha certidumbre al exportador en cambio lo que nosotros tenemos en el tratado es precisamente un grupo de reglas clara que le va a permitir al exportador saber hacia donde se puede destinar sus hijos eso lo observa en el mercado chino o también es un rito respecto al mercado estadounidense vamos a recuperar la llamada si vamos a recuperar la llamada con la subsecretaria interesantes estos puntos que pone sobre la mesa Paco respecto a las oportunidades que tenemos frente a la entrada en vigencia del tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá respecto al sector energético que por desgracia pues no puede responder pero que el día de hoy por lo menos es uno de los puntos coyunturales de la noticia en desarrollo de la economía mexicana por este tema de certeza y confianza de los inversores extranjeros en terreno mexicano Paco se convierte México se va a convertir de hecho ya lo era lo es un centro logístico de la relación México-Estados Unidos no solamente por el tema de TEMEX sino por todas estas cadenas de suministro que tiene México para la industria norteamericana me llamó mucho la atención que la subsecretaria dijera que no había cambios en las reglas de origen y hasta donde yo me recuerdo justamente ese es el tema más complicado y hasta donde me quedé cambiado del 62.5 al 72.5 el tema de las reglas de origen tan solo para el tema automotriz pero bueno seguramente ella tiene mucho mejor información que yo pero si me llamó mucho la atención esperemos que lo tenga y me llamó mucho la atención que en la primera pregunta que hacía yo que cómo vamos a salir de este atolladero se refiriera al tema del comercio exterior de las importaciones y el problema pues lo tenemos que según mi escaso bagaje económico y financiero primero lo tendríamos que resolver hacia el interior cómo vamos a sacar a los mexicanos de una situación como pinta ¿no? Recomperamos ya la comunicación Yoli adelante Sí subsecretaria le decía le preguntaba que si este señalamiento era respecto a esta política de mercados un poco más cerrados de una política más proteccionista por parte de Estados Unidos o si lo observaba también en el mercado chino y si me permite la pregunta ¿en qué va esta negociación de este periodo de extensión que pedían los empresarios mexicanos para entrar al T-MEC sobre todo el tema de la industria automotriz estaban pidiendo que dieran más tiempo y que se ajustara este reglamento ellos incluso compartían aquí en Meganoticias TBC que la respuesta por parte de la Secretaría de Economía es que esa decisión estaba en manos del gobierno estadounidense en este momento ya hay respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos y qué tanto puede influir esta tensión esta incertidumbre que ya ha señalado el propio embajador Christopher Landó respecto al tema energético con el que empezaba esta entrevista pues mira con respecto a lo que comentas de China yo lo que te diría es que desde la entrada desde el inicio de la administración del presidente es muy claro que ha habido una tensión no solamente comercial sino yo diría una relación bilateral más amplia entre ambos países desafortunadamente una de las formas en las que Estados Unidos ha decidido arreglar su agenda con China ha sido a través de medidas proteccionistas pero también lo ha hecho con otros países en otros temas por ejemplo en el tema del acero China también ha respondido cuando se le han impuesto medidas que considera que no son de la naturaleza que deberían de ser dados los compromisos que ambos países tienen en la organización mundial del comercio creo que hay en este momento diferentes perspectivas con respecto a cómo se deben de atender temas que parecería que vienen de fuera y que parecería que son la solución a los problemas internos y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque es muy fácil culpar al de afuera culpar temas de migración culpar temas de importación culpar temas de diferente naturaleza por problemas nacionales y sabemos que hay un problema mundial que tiene que ver con cuestiones de acceso a servicios públicos acceso a educación acceso a salud entonces ahí creo que hay otros temas muy importantes que no necesariamente son responsabilidad de la agenda comercial y que tampoco se van a arreglar a través de la agenda comercial y eso es lo que ha generado yo creo una tensión que se ha trasladado a la agenda comercial porque es más fácil darle la responsabilidad de un problema a alguien de afuera que yo asumir mis propias responsabilidades ahora con respecto al siguiente tema que me preguntaban el tema del sector automotor y la flexibilidad que buscan para poder cumplir con las reglas de origen del T-MEC el T-MEC si tiene cambios muy importantes en lo que se refiere al régimen de origen del sector automotor en primer lugar cambia el valor de contenido regional de 72.5% de valor de contenido regional a 75% más cuestiones de valor de contenido laboral algunos componentes esenciales que deben de incluirse y acero y aluminio que tienen que ser de la región con un valor de 70% entonces este régimen de origen del sector automotor pues sí implica cambios importantes que la industria la industria conoce desde agosto del 2018 cuando se terminó de negociar este acuerdo ahora para darle la flexibilidad a la industria que está buscando lo que hicimos fue entre Estados Unidos y Canadá acordamos utilizar uno de los artículos del artículo 8 del capítulo de reglas de origen del anexo de reglas de origen para el sector automotor en donde se prevé que aquella empresa que considere que necesita más tiempo para poder cumplir con este régimen de origen puede solicitar un régimen alternativo de transición nosotros publicamos este acuerdo en el diario oficial de la federación el 30 de abril y establecimos cuáles son las condiciones para que una empresa pueda solicitar este régimen pues nosotros estamos trabajando con la industria para darle precisamente esta flexibilidad que nos está solicitando además de que tenemos las reglamentaciones y informes que estarán vistas a partir del 1 de julio pero consideramos por lo que hemos conversado con la industria que esta es una forma de ayudarle a tener esa flexibilidad que está buscando con todo esto que venimos platicando su Sagetaria esta situación abre y ya lo decía de alguna manera Yueli abre una ventana importante de oportunidad para México teniendo enfrente a China y como socio comercial a los Estados Unidos la primera parte es la vamos a poder aprovechar esa ventana de oportunidad y esta va relacionada con la siguiente pregunta el tema los temas de confianza en las inversiones serán un punto que nos complique que nos ponga obstáculos luego de las circunstancias que hemos tenido con la zona Sama con el tema de la Constellation Brands ahora con el tema de las eléctricas renovables ¿no será una piedra en el camino para apoyar esa ventana de oportunidad? Pues mira yo creo que está en todos nosotros en México tanto en el sector privado como en el sector público trabajar de la mano trabajar conjuntamente para poder precisamente aprovechar las oportunidades que brinda el tratado que yo creo que sí son y son muchas una de las oportunidades que vemos y que además ya veíamos veíamos de tiempo atrás pero creo que con el tema de que estamos viviendo la contingencia que estamos viviendo como resultado de esta pandemia podemos ver dos cosas en breve y no son las únicas pero yo nada más que destacaría dos primero las cadenas globales de valor que es básicamente una forma de fragmentar la producción a nivel global ya se venía reestructurando ya se veía que desde tiempo atrás algunas empresas en ciertos sectores en el sector eléctrico electrónico textil confección etcétera ya empezaban a salir de China ya empezaban a ubicarse en otros países del mundo sobre todo en el sudeste asiático pero también en Europa y en América Latina algunas inclusive en África entonces yo creo que esta pandemia lo que hace es ayudar a que ciertas cadenas de valor se reestructuren de modo que pueda haber un acercamiento entre lo que es el consumidor final y la proveeduría esto para evitar cuestiones de pues hasta cierto punto vulnerabilidad en la cadena de valor donde sabemos que lo que hemos vivido en los meses recientes es que por ejemplo en el caso de algún producto que solamente abastece un productor a nivel global en el momento en que se que se cierra el mercado chino por cuestiones de salud por la emergencia sanitaria entonces el mundo entero nos quedamos sin ese insumo para poder por ejemplo producir medicamentos ¿no? entonces ahí es en donde se está viendo un replanteamiento de ciertas cadenas globales de valor yo no creo que se van a acabar pero sí creo que México tiene hoy una oportunidad con el T-MEC estando más cerca de de Estados Unidos y de Canadá de ser más atractivo para las inversiones en en la región porque hemos demostrado que somos un país con capacidad de producción tenemos una planta manufacturera sofisticada que sí puede ser un componente muy competitivo de la planta productiva de América del Norte y creo que hoy por hoy México está perfectamente posicionado para replantear ciertas cadenas globales de valor y traer parte de esos procesos productivos a México y el segundo punto que te quería comentar precisamente con respecto al tema de aprovechar ahora en el contexto de la pandemia uno de los sectores que ha podido destacar y ha podido tener un auge gracias a la situación en la que nos encontramos es precisamente el tema de la economía digital las tecnologías de información y el comercio electrónico el TEMEC incorpora disposiciones sobre comercio electrónico sobre facilitación comercial sobre economía digital fintech etcétera que son las que componen todo el ecosistema que van a permitir potencializar plataformas digitales marketplaces en la nube en el internet para que pequeños y medianos empresarios de todos los tamaños de todos los sectores y de todo el país puedan participar de la economía global y puedan participar de las oportunidades que tenemos gracias al TEMEC y con respecto al tema de la confianza mira los tratados comerciales uno de los digamos de los valores que tienen es precisamente los mecanismos de solución de diferencia ahí vemos que cuando una de las partes adopta medidas que pueden resultar contrarias a los compromisos asumidos pues tenemos diferentes formas de resolver las diferencias ya sea a través de mediación ya sea a través de la creación de grupos especiales como paneles para poder hacer solucionar problemas pero creo que lo importante es que el TEMEC tiene contenido el capítulo treinta y uno que prevé la resolución de disputas entre estados y el capítulo diez que ve también temas de remedios comerciales para que cuando haya una disposición de alguno de los países que se considere que no está tomada de acuerdo a su legislación nacional pueda haber una revisión de la decisión de la autoridad y también pues están las disposiciones que tienen que ver con inversión que son las que están en el TEMEC pero también las que están en el TIPAC TIPAC Tratado Integral y Progresistas que son tan pacíficos en lo que se refiere a la inversión con Canadá yo lo que también quiero decir es que estos son nuestro proyecto de integración es un proyecto de integración con el mundo con la economía global México no puede estar aislado del mundo México necesita ser parte del mundo de la economía internacional de los mercados internacionales porque nos multiplica el tamaño de nuestro mercado nosotros tenemos un mercado de alrededor de casi 130 millones de consumidores pero la red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo nos acerca a prácticamente 10 veces el tamaño de nuestro mercado 1300 millones de consumidores con diferentes niveles de potencial de compra entonces estos son son acuerdos que son de largo plazo son como ustedes saben pues están aprobados por el Congreso por el Senado de la República entonces pues estos acuerdos tienen un importante fundamento legal y fundamento jurídico Subsecretario usted decía que en efecto México tiene una cantidad importante de oportunidades en el T-MEC pero también decía que un tratado de libre comercio no puede resolver el problema del desarrollo de ningún país entonces ¿cuáles son esos ajustes a la realidad que México debe de hacer para reactivar la economía y cuáles serían esos nuevos mercados esos nuevos países nuevas industrias donde México podría también esforzarse por obtener una nueva línea de mercados más allá del T-MEC para no tener todos los huevos de la gallina en una sola canasta? Sí, claro que sí mira con respecto al tema de la agricultura perdón la diversificación de mercados yo te diría que es un esfuerzo que hemos venido haciendo por décadas no es un tema nuevo pero es un tema que sí está en nuestra agenda porque sí es una prioridad y te voy a decir por qué es una prioridad en la medida en que nosotros seamos capaces de venderle a Estados Unidos nosotros estamos demostrándonos que podemos venderle al mercado más importante en el mundo y si hemos desarrollado una clase empresarial exportadora que vea el mundo te voy a poner un ejemplo los productores de carne de red de México antes de que el tratado de libre comercio de América del Norte entrara en vigor y en los primeros años de la implementación del tratado la posición de la industria de carne de bovino era una posición muy defensiva hoy somos un exportador muy importante a nivel internacional exportan a más de 40 países en el mundo exploran mercados no solamente en los países de los 50 los 50 países con los que tenemos acceso preferencial también exploran y han exportado por ejemplo a mercados como Rusia están explorando mercados en Asia Central entonces lo que es significativo es ver cómo una vez que uno aprende a exportar uno puede ir aprovechando mercados en otras latitudes ahora también si lo ponemos en perspectiva hacia el 2019 el comercio exterior de México alcanzó 916 mil millones de dólares los cuales más o menos 450 mil millones de dólares fueron de solamente exportaciones de esos 450 mil 80% fueron a Estados Unidos entonces estamos hablando de que 90 mil millones de dólares los exportamos a otros mercados que no fue Estados Unidos y déjame ponerte este número en perspectiva en 1993 cuando entró en vigor el tratado de libre comercio de América del Norte el comercio total de México con América del Norte era de 88 mil millones de dólares entonces si hemos hecho un trabajo en estos años de diversificar nuestros mercados claro que tenemos acceso preferencial al mercado más importante que es el de los Estados Unidos que es el primer importador a nivel mundial pero considero que en el contexto de esta situación esta coyuntura en la que nos encontramos los acuerdos que tiene México y en los que seguimos trabajando son una herramienta muy valiosa y muy útil para que los empresarios sigan avanzando ahora cómo hacemos y eso me lleva a tu segunda pregunta que es en dónde tenemos que invertir nosotros necesitamos cada vez más ser un país con productos que ofrecen mayor valor agregado nosotros ya no nos podemos conformar ni podemos competir en un sector de commodities o en un sector donde exportamos camisetas de algodón porque eso prácticamente es un commodity que tiene un valor agregado ínfimo y donde México ya no es ni es competitivo ni nos interesa ser competitivos porque no nos interesa competir con mano de obra barata nos interesa competir con mano de obra calificada con mano de obra que puede ofrecer valor agregado y con mano de obra que pueda tener un mejor ingreso al final del día ese es el objetivo de esta negociación de este tratado y también el apoyo que le ha dado la actual administración del presidente López Obrador al acuerdo queremos una clase trabajadora que tenga mejores remuneraciones y para ello necesitamos invertir en sus habilidades y también las empresas necesitan invertir para que seamos más productivos necesitamos un sector empresarial más productivo con más inversión para que podamos tener mejores resultados pero si les puedo decir que México está posicionado en una un sitio privilegiado para poder detonar un sector exterior que ayude a dinamizar la actividad económica que ayude a la recuperación y que ayude a la creación de empleos secretaria para cuando estos cambios que estabas mencionando en torno a las industrias y al a la parte económica de los trabajadores que además es una presión por parte del tratado del T-MEC para cuando mira yo creo que la reforma laboral de mayo del año pasado ya pone al tema laboral en el centro de la agenda con toda una reestructura y una reforma muy importante yo te diría que es una reforma estructural que teníamos pendiente en este país el hecho de poder asegurar que hay contratos colectivos legítimos libertad de asociación etcétera si va a fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores y los va a poner en una posición para también ellos poder como trabajadores tener mejores condiciones para elevar su productividad que es lo que nos interesa a todos por otro lado pues ustedes han visto que en esta administración ha habido incrementos significativos al salario mínimo que todavía sabemos que tenemos un gran rezago pero ya ha habido importantes incrementos al salario mínimo tanto en frontera del 100% como a nivel nacional entonces es un proceso gradual pero pues nosotros sabemos que en la medida en que la ley se cumpla y que las cosas se hagan como se deben de hacer esto la brecha gradualmente va a ir cerrando y muy importante sabemos que para poder tener mejores resultados en el sector exportador si necesitamos también tener mayor valor agregado para que nuestras exportaciones tengan mayor efecto multiplicador al interior del país pero entonces ¿de cuánto sería el valor del nuevo tratado? perdón 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 esa última pregunta ¿de cuánto sería el valor del nuevo tratado? porque usted hablaba de que en un principio era de 80 mil millones de dólares cuando empezó el TLC en este momento ¿ya de cuánto sería esa proyección? mira yo te voy a decir el año pasado el comercio de México con Estados Unidos fue alrededor de 580 mil millones de dólares donde nosotros tenemos un importante superávit con Estados Unidos nuestras exportaciones a los Estados Unidos fueron de prácticamente 350 mil millones de dólares entonces nosotros sabemos que este año el panorama es adverso el panorama no es tan nada fácil ya tenemos una caída del 40% de nuestras exportaciones en el mes de abril tenemos una caída también importante de nuestras exportaciones automotrices porque no hay demanda en Estados Unidos todo está cerrado nadie compra entonces ha sido complicado yo creo que esto es una coyuntura es un tema que difícilmente lo podemos honrar como una tendencia pero yo sí te puedo decir que el tratado de libre comercio de América del Norte permitió el crecimiento del comercio de México en la región de América del Norte por casi 7 veces en estos 26 años entonces nosotros tenemos que tratar de tener ese ritmo de crecimiento como lo tuvimos en esta etapa considerando que bueno ahorita esta es una situación anormal es una situación no es típica y pues esperamos que una vez que pase este contagio tras el comercio exterior de México las exportaciones mexicanas se sigan dinamizando y me gustaría también comentar un punto México es hoy el primer socio comercial de los Estados Unidos hoy tenemos el 15.3% del mercado de los Estados Unidos seguido de Canadá y en un tercer lugar está China China ha caído a una participación de más o menos 10% de mercado de los Estados Unidos como resultado claro está de esta guerra comercial que tiene con con Estados Unidos pero también a México le ha permitido incrementar en los últimos cinco años hemos incrementado prácticamente en un punto porcentual nuestra participación en ese mercado y lo que buscamos es mantener ese primer lugar y seguir ganando participación de mercado en los Estados Unidos secretario te agradecemos esta conversación aquí en meganoticias cvc al contrario gracias a ustedes que tengan una buena tarde hasta luego buenas tardes gracias